Esta nueva modalidad de Zoom Bombing o acceso ilícito opera en escenarios donde se realizan videoconferencias en instituciones educativas como entidades diversas, donde un invitado ajeno al equipo de trabajo, además de exponer información indebida, podría tener acceso a la información del ordenador o dispositivo, tanto del anfitrión de la llamada como de los usuarios conectados a la teleconferencia. Como primera recomendación es identificar plenamente a los usuarios, en este caso tienen limitaciones que el administrador puede tener, además muchas de las personas están utilizando aplicativos o plataformas de teleconferencias que no brindan las garantías y la extensión del caso. En este momento vamos a utilizar el manual Zoom ya que es la autoridad la más utilizada por los centros objetivos. Es que al momento de yo compartir el link, debo compartirlo en un grupo, entonces esa es una medida de precaución de que al momento de que me compartan el link y la clave de acceso sea solo en el grupo cerrado que va a hacer uso de la conferencia. Si en mi clase virtual son 25 alumnos, pues yo debo verificar que deben ser 25 alumnos más en el anfitrión. No debe haber ninguna otra persona adicional. Asimismo, aparte de solicitar que pongan sus nombres y apellidos, recomendar de que esta información está siendo grabada y que por lo tanto, al ser grabada, se va a tener, se va a contar con todas las evidencias futuras en caso se presentara algún hecho irregular o algún acto ilícito en esta sala virtual. Y asimismo, siempre mantener que este link y la clave adicional no debe ser compartir.